En este video, te mostraré cómo convertir un documento PDF en un Google Doc de forma efectiva. Este proceso puede ser muy útil cuando necesitas editar o colaborar en el contenido de un PDF. Antes de continuar, te animo a que le des al botón de Me Gusta si encuentras útil esta guía. Y no olvides compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Tus comentarios son muy valiosos y contribuyen a la mejora de nuestro contenido. ¿Alguna vez te has visto en la necesidad de convertir un PDF en un Google Doc para editarlo o compartirlo? Es un reto común, pero estoy aquí para mostrarte una solución sencilla. Comencemos. Paso 1. Acceder a Google Docs. Empieza abriendo Google Docs en tu navegador web. Haz clic en Archivo, situado en la esquina superior izquierda de la interfaz de Google Docs. Selecciona Abrir. Y luego, haz clic en Subir. Se te pedirá que busques en tu ordenador el archivo PDF que deseas convertir. Localiza el archivo PDF y seleccionalo haciendo clic en Abrir. Desafortunadamente, recibirás un mensaje indicando que los PDFs no son compatibles con la carga directa en Google Docs. Paso 2. Usar Google Drive. Para solucionar esta limitación, abre una nueva pestaña en tu navegador web. En tu nueva pestaña, busca Google Drive para acceder al sitio web oficial. Haz clic en el botón Más, situado a la izquierda, y luego elige Subir archivo. Localiza el archivo PDF que deseas convertir en tu ordenador y seleccionalo haciendo clic en Abrir. Tu PDF se subirá rápidamente a Google Drive. Ahora encontrarás tu archivo PDF en el almacenamiento de Google Drive. Haz clic en él para abrir el archivo. Google Drive mostrará una vista previa del PDF. Haz clic en Abrir con Google Docs en la parte superior y comenzará el proceso de conversión. El contenido del PDF se convertirá en un Google Docs y podrás hacer los cambios o ediciones necesarios. Paso 3. Guardar como PDF. Una vez que hayas terminado de editar y desees guardarlo nuevamente como PDF, ve al menú Archivo. Selecciona Descargar y luego elige Documento PDF. Tu contenido editado se descargará en formato PDF. Siguiendo estos pasos, puedes convertir eficientemente un PDF en un Google Docs, haciéndolo editable y compartible según tus necesidades. Recuerda darle like, comentar y suscribirte si encontraste útil este video, ya que tu apoyo nos anima a crear más contenido como este. Suscribirse asegura que no te perderás ninguno de nuestros futuros tutoriales. Gracias por vernos y para más tutoriales y recursos, visita nuestro sitio web en mediamagnetguide.com.